El objetivo es poder llegar a nuestra comunidad educativa de la iglesia local, a todos los estamentos, a los profesores, docentes, directivos, padres de familia, estudiantes, sobre la importancia de tener los protocolos de prevención de violencia. Sabemos que estamos viviendo en una sociedad donde se está dando situaciones muy delicadas, por lo que nosotros queremos adelantarnos de manera preventiva, hacer conciencia, hacer políticas de salvaguarda para nuestros niños y jóvenes estudiantes. ¿Qué debe representar esto para el educador hoy en día? Un compromiso. Yo creo que es importante que el docente entre en ese compromiso de ser el agente de cuidado para nuestros estudiantes. Sabemos que debe ser todo un proceso formativo, sabemos que debe haber todo un proceso de inducción para llegar a esto, pero queremos comenzar con estos talleres, hacer entrar en conciencia de que es nuestra responsabilidad el cuidado de nuestros niños y jóvenes.